Hola, muy buenas tardes amigos de la Biblioteca Pública Piloto. Hoy estamos muy contentas Elizabeth y yo porque tenemos un invitado bastante especial. Ya les vamos a contar de quién se trata y está aquí también para algo muy chévere de lo que nos vamos a dar cuenta enseguida después de la lectura del libro. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Cara, ¿cómo estás? Qué rico, muy contenta con este invitado. ¿Cómo te parece, ah? Bueno, hoy vamos a leer una historia maravillosa que nos va a prestar para conversar con nuestro invitado que se llama Emma y la Navidad. Entonces vamos a leerlo Cara y yo, esta historia que se llama Emma y la Navidad. ¡Navidad! ¡Qué alegría! Abro una puerta cada día. Alegres cantamos las dos. Noche de paz, noche de amor. Por la noche los zapatos preparo, por la mañana tendré regalos. Ricas y dulces están las galletas. Emma las hace en forma de estrellas. ¡Alto! Rojo y grande. Me mira y me sonríe. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Papá Noel. Las velas resplandecen, pero no para siempre. ¡Viva! ¡Ya es Navidad! Los mayores contemplan mi felicidad. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Qué chévere! A mí me encanta esta historia porque me cuenta varias cosas. Incluso uno que yo no sabía. Y es que allá donde vive Emma, los regalos, miren que no los ponen encima de las almohadas, sino que los meten disque en los zapatos. Y no los trae el niño Jesús, sino que los trae el papá Noel. Oye, y ahí aparecía un villancico, ¿cierto? ¿Cuál es que era? ¿Cómo es que era el villancico? A mí se me olvidó. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era el villancico? ¿Se recuerdan? Muy bien, vamos entonces. El villancico del que trataba esta historia es Noche de Paz. Un villancico hermoso que suena muy bonito durante la época de Navidad. Ajá, muy bien. Y por eso es que tenemos acá al Profe Vicente. Él es el profesor de Música de la Biblioteca Pública Piloto. Profe, gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estarnos acompañando esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Con mucho gusto, mi Profe. Profe, y lo invitamos porque sabemos que usted tiene unos daticos sobre ese villancico de Noche de Paz. Unos daticos muy chéveres que con toda seguridad no sabíamos para que cada vez que cantemos ese villancico recordemos esto que nos va a contar el Profe y disfrutemos un poquito más cantándolo, sabiendo, por ejemplo, de dónde viene y otras cosas. Profe, cuéntenos, ¿qué tiene usted para contarnos acerca de Noche de Paz? Bueno, miren, lo primero que les quiero contar es que el término villancico en la música tiene como dos definiciones. La primera se refiere a unas canciones que se crearon básicamente en España entre el siglo XV y XVIII, transcurrida por allá del renacimiento, parte del barroco y parte del romantismo musical. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Pero esas canciones en esa época no eran de temática navideña, eran canciones normales. Dice la historia de la música que eran canciones de las villas, y por eso un poco el término villancicos. Pero después de este tiempo ya esas canciones empezaron a tener la temática de Navidad. Entonces cuando esas canciones tienen la temática de Navidad también se pueden llamar villancicos. Entonces esa es como la particularidad, primero de la palabra. Con razón. ¿Villancico? Villi. Viene de la palabra. La música era la más usada en los villancicos, en los juzlares, en los diferentes cantos que existían. Wow, qué chévere. Con mayor razón tenemos que cantarlo con más alegría y orgullo todavía, porque es de nuestro idioma. Ok, bueno. Este villancico de Noche de Paz tiene dos personas que fueron los intelectuales de la obra. Como los que la crearon. Exacto, de acuerdo. En toda canción hay quien hace la letra o la música o quien hace las dos cosas. En el caso particular de Noche de Paz, quien hizo el texto es un sacerdote austriaco que se llamó Joseph Moore. Y este sacerdote hizo el texto en el año de 1816. Wow, 1816 hace un montón de años. Sí, un montón, ¿no? Un montón de años. Un montón de años, un montón de años, sí. Y este sacerdote hizo el texto y se lo llevó a Frank Groover, un organista, ambos austrianos. Y entonces él le dijo, vea, yo hice el texto, ahora usted haga la música, yo quiero que usted haga esa música para un oficio religioso en mi parroquia. Frank Groover hizo la música y en el año de, dos años más tarde, o sea, en 1818, la canción ya se presentó, digámoslo así, en Cuba. Es una canción, como ustedes ahorita lo dijeron, ha trascendido todos los idiomas y ha sido uno de los villancicos más populares en esta época. De hecho se le han sacado un montón de versiones, ¿cierto, profe? Ah, ok. Sí, muchas versiones, porque los estilos, como la canción es un aspecto muy dinámico, entonces se van haciendo versiones, pero en realidad todas conservan como el mismo patrón del villancí. Bueno, hay una historia muy bonita que les quiero contar y es que, bueno, es como entre bonita y triste, porque imagínense que entre 1914 y 1918 sufría el mundo la primera guerra mundial. Y dice la historia que en un campo de batalla entre alemanes y británicos, precisamente en la Navidad de 1914, ellos estaban un poco cansados y tristes de estar viviendo la Navidad en esas circunstancias. Y los soldados alemanes comenzaron a cantar esta canción de Noche de Paz. Los británicos, como eso fue tan popular, empezaron también a cantarla. Y la historia bonita es que estos soldados esa noche no dispararon artillería, no hicieron actos de guerra, sino que se pusieron a cantar. Como muy temerosos, salieron de sus trincheras, vivieron la Navidad, dicen que se abrazaron y que se dieron como una especie de tregua. Y se dieron un espacio para recoger los muertos, para enterarlos, hacerles como una especie de ceremonia. Estuvieron compartiendo y como que también jugaron un partido de fútbol. Y eso fue un acto muy bonito que también fue inspirado en una película sobre este acontecimiento y que lo marcó este villancico de Noche de Paz, que eso es lo que estamos tratando en este rático. Ay, probé, muchas gracias. Queda una historia tan bonita, con mayor razón lo que les decíamos al comienzo, para que la disfrutemos más cuando la cantemos. Ya conociendo toda esa historia tan bella que tiene, tanto tiempo atrás, que efectivamente fue una canción que, miren, sirvió para reconciliar dos bandos en guerra, así fuera por una noche. Entonces ya uno sabiendo de eso, lo canta todavía con más pasión. Además, pues de todas las historias que nos cuentas, maravilloso saber que es un villancico que tiene tantos años y que empezó en Austria, que la cantaron en alemán, que la cantaron en inglés. Y que hoy en día, en Colombia, en Medellín, aún todavía cantamos ese villancico y que sigue siendo tan vigente y sigue siendo una canción tan bonita de la Navidad. Precioso, profe, muchísimas gracias y de qué rico haberlo tenido usted y qué rico todo eso que nos contó. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes por acompañarnos en la hora del cuento. Muchas gracias por mantenerse conectados con nosotros. Gracias, profe Vicente. Gracias, Eli. Y gracias a ustedes y que sigan con la biblioteca, que tenemos muchas más cosas chéveres para contarles en estos días. Chao. Gracias. 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 Gracias.